¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión especial online en audio, como podéis ver también en vídeo que estamos haciendo para presentaros el nuevo tiempo de programación que lanzamos este día en ROM. Inmersos en nuestra novena temporada, desde que empezamos a emitir en julio del año 2012, hacemos una nueva apuesta por el contenido multimedia. Abrimos el espacio con este tiempo dedicado al análisis de la actualidad política regional. Además, también os vamos a ir presentando los próximos días las novedades de una parrilla basada en ofrecer programas a la carta para que los podáis ver y escuchar donde y cuando queráis. En ROM estamos totalmente concienciados, sin duda alguna, de ese proceso de transición que viven en los medios de comunicación desde hace prácticamente una década. Y por eso, como comentaba al inicio, nos la volvemos a jugar apostando por formatos nuevos como este que estáis viendo y del que ahora os hablaré con detalle en esta presentación que hacemos por Facebook Live. Vamos a prestar muchísima atención al tablero político, no cabe la menor duda. Este último mes ha presentado un aspecto de una intensidad que era difícilmente asumible para periodistas, los propios protagonistas, los políticos y también los ciudadanos. Así que cabe esperar que ahora se centren en trabajar y den la seguridad que requieren, que precisen y que necesitan, necesitamos, los ciudadanos de la región de Murcia. Vamos a poner la vista igualmente en espacios divulgativos relacionados con la educación problemática, esta importante en las últimas semanas, creo que todos sabéis muy bien por qué, también en la cultura, en la tecnología y sin duda alguna en la salud. Y por supuesto, nos acercaremos al máximo al tejido empresarial de una región repleta de valientes a los que en ROM, hace ya más de un año, decidimos bautizar como Decididos. Y yo os pido que os quedéis muy bien con este nombre, porque es el de un programa que va a ver muy pronto la luz, pero no aquí en la radio online, en nuestros canales de difusión, sino en la televisión autonómica de la región de Murcia, en 7 Televisión. El espacio Decididos será un docu-reality presentado y dirigido por nuestra compañera Nieves G. Porcel, que nos va a dar una visión franca, honesta, sincera y muy poderosa de esos empresarios que están llamados a hacer historia y marca en la región de Murcia. Os invito, desde luego, a que no os perdáis absolutamente nada. Y ahora, ya sí, paso a presentaros el programa de hoy, Las cosas como son. Este es un espacio de radio que venimos haciendo desde hace casi seis años aquí en ROM, que protagonizan diversos actores de esta actualidad regional que vivimos diariamente y que tengo la enorme fortuna de presentar y encontrarme con ellos de diversas formas. He hecho programas en muchos sitios, he hecho programas en la asamblea regional, en el ayuntamiento de Murcia, en el Moneo, casi dentro de la catedral y otros enclaves y emplazamientos que son santo y seña, no sólo de la capital, sino de nuestra región. Y, por supuesto, he hecho muchísimos programas en este estudio de televisión que ahora está reconvertido a plató, porque nosotros, desde el comienzo de nuestras emisiones, hace ahora nueve años, tuvimos muy claro lo que queríamos y lo que debíamos hacer para conseguirlo. Así que ahora esta reconversión nos lleva a volver a hacer un programa aquí, pero como el COVID nos ha traído tantos problemas y tantas dificultades a la hora de mantener las distancias, de tener que llevar la mascarilla y otras tantas medidas que, a fin de cuentas, sirven, por supuesto, y son necesarias para preservar nuestra salud, nos vemos en la obligación de inventarnos algo, de sacarnos de la chistera un nuevo conejo y hacer programas desde aquí, pero conectando con nuestros invitados, con nuestros amigos, con nuestros compañeros a través de las nuevas tecnologías. Por eso hoy vamos a tener en este tiempo de radio, televisión online, si os parece lo vamos a llamar así, a Paz Carrillo, directora de Popular Televisión, a Manolo Segura, periodista de televisión española en la región de Murcia, a Miguel Graulet, exdiputado de Ciudadanos en las Cortes Españolas, y a Nacho Cerezuela, que es experto en comunicación corporativa y marketing en TICS. Todos ellos son muy buenos amigos de esta casa, todos han pisado este estudio ahora transformado a plató de televisión y todos ellos, los cuatro, nos escuchan ya. Voy a ir saludando uno por uno. Paz, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, José Augusto. ¿Qué tal? Encantada de estar un ratito contigo. Un placer y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes. Bueno, Paz, lo primero como periodista que te tengo que preguntar es, ¿qué te parece a ti todo este compendio de herramientas que se ponen a disposición de los periodistas y de los comunicadores en general para trasladar información, para hacer llegar sus mensajes a sus diferentes públicos, ¿no? A audiencias, prescriptores, clientes, proveedores, y que esta tarde de lunes, por ejemplo, nos permite conectarnos nosotros y da posibilidad a que otros puedan seguir esta emisión en directo. Pues a mí me parece fantástico. Las nuevas tecnologías nos han dado esa posibilidad, una posibilidad que hemos tenido todos que ir explorando, quizá de forma muchísimo más rápida por la pandemia en la que estamos viviendo. Pero al final esas nuevas tecnologías lo que nos permiten es que el mensaje llegue, que al final es lo importante, bien sea a través de la radio, de la televisión, de los medios online, de las redes sociales. Lo importante es que los mensajes lleguen de la forma más clara posible y todas las nuevas tecnologías y herramientas que tenemos a nuestra disposición, pues es fantástico poder utilizarlas para hacer que ese mensaje llegue. La verdad que es una auténtica gozada y yo creo que los que además somos inquietos y nos encanta experimentar y saber qué puede ocurrir en cualquier momento, pues todavía tenemos un valor añadido más. Gracias, Paz. ¿Qué piensa otro periodista como Manolo Segura de todas estas utilidades? Yo no sé, Manolo, si te las has visto ya, igual que Paz, en la situación de tener que recurrir a estos nuevos elementos que nos facilitan la comunicación. Aunque no lo vamos a contar todo, hay veces que también la complican. Manolo, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Yo soy un periodista de la Olivetti. Estuve escribiendo en la Olivetti y con calcos para el técnico de la radio que le dábamos la copia del guión del informativo. Bueno, creo que no me he adaptado del todo mal a las nuevas tecnologías, me da esa sensación. Pero, bueno, me defiendo. Digamos que me defiendo. Y, bueno, han aportado mucho. Yo me acuerdo cuando había que hacer un reportaje hace años y tenías que recurrir, si querías documentarte, pues a las viejas enciclopedias, por ejemplo. Hoy en un clic en Google tienes cualquier información. Eso también le ha quitado romanticismo al periodismo. Es decir, antes tenías que bucear y tenías que investigar, digamos, mucho más que ahora. Ahora es muy sencillo. Te sientas en una terminal de ordenador o en el mismo teléfono móvil y lo tienes todo muy fácil y muy sencillo. Pero todo tiene su encanto. Y yo me he sumergido en el mundo de las nuevas tecnologías. Hay gente que me dice, oye, eres muy activo en las redes sociales, es verdad. Yo en Facebook y en Twitter me prodigo bastante. Y la verdad es que me entretiene. Y al principio recuerdo a compañeros de profesión que me decían, hombre, tú estás en Twitter, pero Twitter no es una cosa de chavales. Y yo me decía, no, no, perdona, Twitter no es ningún... A lo mejor te confundes con otra red social. Espérate que me haga un TikTok, lo tenías que haber dicho, Manolo. Sí, no sé, pero me decían eso. Y, bueno, recuerdo en Televisión Española había compañeros que me decían eso, no creían. Bueno, y hace un tiempo, pues, vinieron de Madrid a dar un curso sobre Twitter. Claro, yo dije, no, no, a mí no me lo deis porque ya soy catedrático en esto. O sea, no me tenéis que explicar nada que llevo desde 2008 en Twitter. O sea, que a mí no me expliquéis. Es explicárselo a los que tengo a mi lado, que eran bastante, en fin, dudaban de la efectividad de las redes sociales. Pero, bueno, creo que me defiendo. No soy ningún virtuoso, pero creo que me defiendo y me gusta estar en mi mundo, ¿no? En el mundo de la comunicación que hoy en día pasa ineludiblemente por este tipo de iniciativas. Los que conocemos bien a Manolo Segura sabemos que se maneja de maravilla y también conocemos de su modestia, ¿no? Y, además, por si algunos no lo sabéis, también escribe unos artículos fantásticos que son auténticos quebraderos de cabeza para muchos políticos, por ejemplo, en eldiario.es. Así que, cada vez que veáis un artículo de Manolo Segura, ¡pac! Ir a leerlo porque estaréis no solo bien informados, sino además entretenidos, porque de vez en cuando cuenta cosas fantásticas. Y es que, cuando uno está tan metido, conoce mucha información. Y, por supuesto, si queréis estar muy al tanto de lo que ocurre en la región informativamente hablando, todo lo que sea seguir a Paz Carrillo es una garantía de seguridad y de éxito. Miguel Graulet, en Madrid, está, y si yo no me equivoco, también contento con la política, no lo sé, Miguel. Ahora nos lo dirás tú y con todo lo que ha sucedido. Pero sí con tener nuevas herramientas para comunicarte, ¿verdad, Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primero encantado de volver a casa después de cinco años. Así que me ha dado mucho gusto porque cuando me dijiste que este programa ha empezado hace seis años, pues uno de los primeros, estaba, de los montertulios que tenías allí en nuestra mesa grande, era yo. Entonces, bueno, la película me apartó un poquito y, gracias a Dios, después de un año de estar fuera, pues me gusta volver a debutar con matadores de toros, como los compañeros que tenemos aquí en mi casa, que es la otra. Pero bueno, bien, porque sin este tipo de tecnología, en su momento hubo unos pensadores que eran necesarias para desarrollarnos como sociedad, sin este tipo de herramientas no hubiéramos podido llevar bien ese confinamiento de tres meses. Hubiera sido la muerte para mucha gente, no podésse comunicar o ver a las otras personas. Y ha servido también para que haya una especie de transmisión de información, ¿no? De unas conversaciones entre los jóvenes y los menos jóvenes para transmitir, oye, son temas que los jóvenes lo utilizan prácticamente a diario, pero la gente mayor no lo utilizaba, ¿no? Y ha habido una especie de simbiosis, ¿no? Entre padres, hijos, hijos y abuelos, explicando las tecnologías. Ha habido una especie de doctorando, ¿no? De los jóvenes con las personas mayores para explicarles cómo puede funcionar este tipo. Y eso también ha generado nuevos temas de conversación, nuevas formas de intercambiar pareceres y criterios entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. Pues eso me ha parecido algo magnífico y esto es el gran cambio que nos ha dado la parte. Es así, es así. Hemos tenido una digitalización, ¿no? En la casa, ¿no? Es totalmente así, Miguel. Además, creo que es un detalle precioso el que has tenido comentando lo que ha supuesto para las familias esa posibilidad de comunicarse cuando estábamos confinados, ¿no? De hecho, la verdad que se me han puesto los pelos de punta. Son recuerdos imborrables. Aquí hicimos un programa el año pasado, como seguramente los cuatro tenéis en mente, que era desde mi ventana, un espacio en el que dábamos a conocer esas distintas realidades que está viviendo cada persona desde su particular confinamiento y su visión del mundo, ¿no? Y toda esa ayuda que supuso la incursión de nuevas herramientas dentro de las nuevas tecnologías, de verdad, fue decisivo, ¿no? Para un bienestar, yo creo que mental, más que necesario para la mayoría de los ciudadanos. No solo en nuestro país, evidentemente, sino en todo el planeta, porque no olvidemos que la COVID que aún perdura y ojalá se marche pronto, es un problema mundial. Nacho Cerezuela sabe mucho de comunicación y de tics, así que es obligado, Nacho, preguntarte por esa influencia de todo lo que estamos hablando en la vida de las personas durante este último año. Nacho, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Bueno, primero, enhorabuena por volver a veros a todos los compañeros de la tertulia. Pues sí, efectivamente, la información, la tecnología, la información ha venido de la mano, ¿no? En este último año. Lo que es cierto es que lo que tecnológicamente era un reto a diez años lo hemos tenido que hacer en doce meses. Hemos tenido que aprender, sobre todo las personas que no tenían una relación con el mundo de la tecnología, han tenido que aprender a vivir con ella de una forma, para mí, excesivamente rápida. Y yo creo que eso también conlleva un riesgo en el sentido que la tecnología, tal y como está ahora mismo planteada, no es sustitutiva, sino una parte complementaria a lo que estamos haciendo. Y en muchos casos siempre la queremos sustituir, ¿no? Y además tiene connotaciones también que no son tan positivas a nivel social, la parte de tecnología, ¿no? Como por ejemplo, pues, si os dais cuenta, con esta innovación tecnológica, o con esta evolución tecnológica, que hemos tenido que hacer en un espacio de tiempo tan corto, hay cosas que son tan usuales en el uso, como es, por ejemplo, la moneda, que está desapareciendo y nos estamos fijando más en las transacciones, todas a través de dispositivos móviles y de temas tecnológicos que no sabemos nunca lo que lleva detrás, ¿no? A nivel periodístico, yo creo que Paz y Manuel estarán de acuerdo conmigo que la aparición de las redes sociales y la necesidad que ha habido en este último año del uso de las mismas a nivel informativo hace que aparezcan muchos informadores, pero que no sean informaciones contrastadas, lo cual genera también mucho ruido y mucha desinformación, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología, sí, la hemos tenido que, o se ha tenido que encajar como haya podido ser. A mí me preocupan mucho las personas mayores porque no están todavía y no van a estar tecnológicamente... Cuando digo personas mayores me refiero a personas que necesitan de alguien para que les ayude en este mundo tecnológico forzoso, estamos obligados a estar en él, pero no creo que... Espero que volvamos a ser lo humanos que éramos antes del COVID, ¿no? Y que volvamos a tener esas relaciones, el pagar con esas monedas, el poder ir a tu programa y bien, en aquellas cosas que no podamos, pues lógicamente la tecnología será un uso complementario. Pues otra magnífica reflexión. Las cuatro lo han sido. Las personas mayores, sin duda alguna, nos preocupan a todos en términos generales referidos a esa expresión como tal y, en particular, a ese punto y aparte que ha hecho Nacho Cerezuela. Gracias, compañeros, amigos, por esta primera impresión. Estaba, mientras os escuchaba, estaba pensando en todo lo que ha sucedido en el panorama político de la región durante prácticamente un mes, ¿verdad? Hoy es el 12 de abril. El pasado 11 de marzo, Paz o Manolo me corregirán, no sé si fue el 11 o el 10, por favor, os pido que lo maticéis vosotros. Se presentaba en el gobierno regional, en la Asamblea Regional, se presentaba en este caso, la moción de censura iniciada por el Partido Socialista y por Ciudadanos. Todos sabemos cómo ha acabado. Yo os quiero preguntar, Paz, en primer lugar, por favor, ¿cómo lo viviste? Y, sobre todo, que también nos cuentes cómo crees de verdad que ha afectado o va a afectar a la región de Murcia esta moción de censura, ¿qué hay en el antes y qué va a haber en el después? Yo sé que la pregunta no es de fácil respuesta, ni mucho menos. No, bueno, aparte de no ser de fácil respuesta, lo que es muy larga. La moción de censura se votó el 17-18 de marzo. Se votó, yo digo se presentó, ¿se presentó en la Asamblea? Creo que se presentó, bueno, yo sé que se batió y se votó el 17-18, de eso me acuerdo, pues, entiendo que sería diez días antes, no sé, eso quizá Manolo lo puede saber mejor, porque yo me acuerdo del día en el que se votó esa moción de censura. A ver, el vuelco que ha supuesto para la región esa moción de censura tiene un antes, un durante y un después. Yo, de la moción de censura, creo que la región de Murcia experimentó algo que no se había producido hasta entonces, que era que un partido que estaba en el Gobierno hacía una moción de censura al propio Gobierno al que pertenecía para intentar seguir en ese mismo Gobierno, pero cambiando el compañero de silla en el Consejo de Gobierno. Eso para empezar. A partir de ahí, asistimos a una lucha contra el reloj por ver quién se llevaba al gato el agua y por ver quién conseguía aguantar el sillón en San Esteban. Y creo que el resultado de esa moción de censura ha salido muy caro, pero nos ha salido muy caro a los de siempre, que es a los ciudadanos de la región de Murcia. Y al final somos los que pagamos. A mí o yo soy de la opinión de que esto poco o nada tuvo que ver con la región de Murcia, con lo que importaba a la región de Murcia, con lo que realmente pasaba aquí. Yo estoy convencida de que esto es una jugada que se hace en Madrid por otros intereses completamente diferentes y que se plantean en la región de Murcia en un primer paso. Y a partir de ahí, todo lo que se ha producido, los transfugados, los votos en contra, las abstenciones, los diputados que al final están fuera de una disciplina de partido, pero que siguen guardando un acta y que al final mandan a un gobierno que tiene que pasar por el aro de determinadas cosas. Con lo cual, al final, todo esto ha terminado suponiendo un coste demasiado alto y demasiado grande para los murcianos, para nuestro futuro y sobre todo para nuestras instituciones, que al final son las que padecen y pierden con todo este tipo de movimientos. No cabe la menor duda de que hemos vivido un espectáculo como mínimo, vamos a dejarlo ahí llamativo, aunque cada uno, por supuesto, ponerle la etiqueta que queráis. Yo siempre he dicho que todo lo que ha pasado en la región de Murcia es muy berlanguiano y en el año del centenario de su nacimiento quizá vendría muy bien la metáfora porque podíamos calificarlo como una película de Berlanga. Sí, sí, bueno, me acabas de recordar, por ejemplo, La vaquilla, ¿no? Esa chapuza de guerra relatada por Berlanga de una manera magistral, como todo lo del cineasta, pues quizá haya recordado en parte a esta chapuza que se ha vivido aquí en la región y que ha sido banco de pruebas. Yo coincido plenamente contigo, Paz, de algo que han querido de alguna manera manejar y orquestar desde Madrid. En Madrid está Miguel Graulet. Yo no sé, Miguel, ¿dónde te pilla a ti la presentación de la moción de censura en la Asamblea Regional? Efectivamente, Paz se votó del 17 al 18, miércoles y jueves de marzo. Y, Miguel, ¿dónde te pilla a ti qué estás haciendo y qué cuerpo se te queda? ¿Qué es lo primero que piensas? Pienso, bueno, se veía venir. Se veía venir. Si tienes un poquito de control y sabes un poquito de lo que están haciendo el tejemanejo dentro del partido de Ciudadanos, sobre todo en Madrid, pues te das cuenta un poquito de que algo iba a pasar. Algo iba a pasar. ¿Vale? Pero de todas maneras, yo quiero ir un poquito, mirarlo de un poquito de un nivel más alto. Esto lo que conlleva toda esta moción de censura es el poco, el poco, no quiero decir nivel de nuestros políticos, que eso no voy por ahí, que también, sino lo poco que la región de Murcia se le valora a nivel de la vida. Es decir, nosotros somos siempre moneda de cambio. Nunca hemos sido algo que la gente de otras regiones de otro bendito país se pusieron a pensar en nosotros como algo de, como una maquinaria, como una, o como lo que has hablado antes, ¿no?, de los empresarios tan magníficos que tenemos y la capacidad de emprendimiento y de desarrollo y de que cada inversión de un euro que hace España en la región de Murcia nosotros lo multiplicamos por cinco. Eso no lo piensan, eso no lo piensan. Piensan que somos, bueno, los que estamos allí y los murcianos, vamos, moneda de cambio, vamos a cambiar esto aquí, esto allí, si tengo, lo pintan. Ese es el gran problema. El gran problema de la moción de censura no es que es que no nos toman en serio y esto se nota cuando uno está aquí defendiendo los intereses de la región en Madrid. no te toman en serio. Sois un 2% de la población, sois preso. Entonces, por eso, si como no te toman en serio, pues gente de otros lindes o de otras características o de otras capacidades, pues se destina a trabajar contigo como si fueras una generación. Esto pasó ya en las primeras negociaciones, José. Esto pasó ya en el año 19, es decir, siempre somos monedas. Entonces, lo más importante de todo es que lo que yo no entiendo es que por eso estoy de acuerdo con Paz que esto tiene que venir de Madrid, que gente tan capacitada y que sí, es como la mili que dice que el valor se le supone, no, este es un valor contrastado, como PPVL, no pudiera haber anticipado que se asliaba con un equipo de personas donde era una jaula de grillos en Ciudadanos. Es una persona como él, que yo te puedo asegurar que para mí de las cabecitas mejores pensantes que hay en el tema político en el año que se le hayan podido escapar ese tipo de pensamientos es porque venía hecho de Madrid. no lo había planteado, no lo había negociado. No obstante, si PPVL es que sabe latín y arameo de la política portiana y Manuel Paz, Nachos, es que no sabe quién es y que sabe perfectamente todas las peculiaridades e intimidades de los partidos políticos de los otros partidos políticos que no supiera que el grupo parlamentario de ciudadanos de la asamblea era un grupo parlamentario que estaba en default. Ahora entramos en ese debate compañeros porque quiero escucharlos. pero una cosa que no lo supiera él eso significa o que no tuviera esa oportunidad eso significa un claro ejemplo de que esto se hundió en la Moncloa y eso. Bueno, igual si lo sabía informó a la Moncloa y en la Moncloa no le hicieron caso pero es que realmente si no lo sabía también hay que apuntárselo en el debe a Pepe Vélez que para el que lo desconozca es el delegado del gobierno en la región de Murcia por parte del Partido Socialista. Ahora entramos los cinco si os parece bien en debate pero antes quiero conocer la opinión tanto de Manolo Segura como de Nacho Cerezuela. Manolo. Bueno, yo parto de la premisa de que una moción de censura es algo perfectamente democrático y perfectamente lógico en un sistema como el que tenemos. Ahora bien, ello no osta para que como decía mi buen amigo Miguel la moción de censura haya llegado no en el mejor momento no en el momento más idóneo y no con las fuerzas necesarias para que prospere. Es decir, yo la sensación que tengo es que la información que se transmitió a Madrid a los cuarteles generales de Ciudadanos y del PSOE no fue demasiado completa siendo un poco caritativo. Es decir, no se contaron algunas cosas que a posterior y por ejemplo en Ciudadanos se han enterado o se han enterado sobre la marcha. Por ejemplo, que el secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia estaba inmerso en un proceso judicial o como se dice ahora estaba siendo investigado por el tema de la famosa multa del concejal de Izquierda Unida a lo que se ha unido ahora posteriormente la otra historia de la reconversión de aquella nave en un supermercado y en un chino y tal allí en Alhama en su época de alcalde. Estas cosas en un primer momento por lo visto no se transmiten, la correa de transmisión no funciona. A mí evidentemente me duele como murciano la imagen que estamos dando de cara al exterior porque está claro que no es nada positiva. Sí, abrimos los telediarios pero desde luego a ese precio a mí no me gustaría abrir los telediarios. Yo dije un día hablando de las redes sociales dije en una red social creo que fue en Twitter que a mí me gustaría abrir los telediarios diciendo que hay un escritor murciano que ha sido distinguido con el premio Cervantes apuntando así como muy alto y no con este tipo de cosas porque yo estaba pensando el otro día por ejemplo en gente de Murcia gente de Murcia que ha hecho tanto por esta región durante el siglo pasado y lo que llevamos de este siglo del siglo XXI y pensaba por ejemplo pensaba porque estoy preparando un artículo sobre eso pensaba en personas como por ejemplo Carmen Conde que fue la primera mujer que se sentó en un sillón de la Real Academia Española del año 1978 lo que hizo esa mujer por poner a la región de Murcia en el mapa diciendo una cartagenera que es la primera mujer que se va a sentar en un sitio donde siempre ha habido hombres por ejemplo pienso en Paco Raval lo que ha hecho lo que hizo Paco Raval por esta región la imagen que dio de lo que era el murciano un tipo sensacional un tipo que todo el mundo lo quería independientemente de su condición política de que fuera comunista de... en fin Paco Raval Narciso Yepes o sea Narciso Yepes que yo tuve la suerte de conocerlo y que me parecía un tipo encantador tenía fama de ser una persona en fin un poco agria y tal a mí me trató con una delicadeza extrema cuando lo entrevisté cuando se reinauguró el Teatro Romea que vino la reina Sofía y creo que él actuó por aquel entonces y tal bueno yo le hice una entrevista para la radio y me pareció un ser excepcional me contó algunas anécdotas que le habían ocurrido en Japón y tal bueno fantástico este es pues un Lorquino universal o José Luis Castillo Puche es decir un yeclano que se codeaba con R. Hemingway es decir es que estamos hablando de uno de los literatos más grandes que había en el siglo XX como era Hemingway bueno pues esta gente hizo tanto por esta región que ahora en cuatro días en cuatro días no digo yo que lo que construyeron ellos lo han destruido aquí en cuatro días los que están los que han protagonizado estos episodios políticos pero realmente la imagen que se ha a mí me llama gente de fuera como os pasará a vosotros mucha gente que vive fuera que no conocen la región y me dicen pero bueno ¿qué pasa en Murcia? pero qué gente más rara hay ahí ¿qué ocurre? pero bueno pero esos números ese transfugismo esa historia ahora estos ahora los de Vox ahora no sé qué ahora no sé cuánto es una moción de censura que presentan pero que resulta que luego no tienen los números suficientes en fin la imagen que damos es bastante penosa y yo lo que espero es que por el bien de esta región por el bien de esta región yo al principio no estaba convencido de ello pero creo que estamos abocados a una convocatoria electoral yo no sé si las elecciones van a solucionar mucho la historia pero desde luego aguantar esta situación dos años más es insostenible me parece que es insostenible como dice Paz sí, sí es insostenible de hecho yo yo creo que iremos a elecciones antes de que termine este año es una opinión personal pero es insostenible estar como con la situación con la que estamos ahora mismo en el gobierno es mi modesto opinión ahí es donde quería vosotros sois periodistas vosotros sois periodistas ¿cuánto tiempo tú ves que la... Miguel te vamos a pedir que hables un poquito más alto como dicen los compañeros que no se termina de escucharte el todo bien por favor digo que ¿cuánto tiempo pensáis que va a estar esta noticia machacante transfugismo 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 y la gente aguantando ¿cuánto tiempo? sinceramente va a estar un mes dos meses como mucho bueno pero la presión va a bajar ¿no? ¿no creéis que la presión va a bajar? lo que se bajará pero es que dentro de tres meses cuando ya sea mayo y empiecen ya y efectivamente los mayores de 50 años ya estén vacunados y lo hablaremos luego de eso la gente va a estar pensando en cómo van a poder desarrollar su volver a trabajar normalmente y hacer una vida normal de verdad que la gente pensamos de verdad que muchas veces nos miramos los políticos en los ombligos yo muchas veces yo creía que lo que estaba haciendo era algo maravilloso y tal y la gente no tiene ni idea la gente quiere vivir y vivir al día a día y comer todos los días y tener un trabajo y sinceramente yo creo que no va a haber ahora mismo unas elecciones que lo digo así claramente cuando hay un un gobierno apargatado con 23 votos ya no tiene claro si lo tiene seguro fijo y a día de hoy meterse en una en unas elecciones yo no sé a quién le voy a interesar solamente a vos tengo muy callado a Nacho Cerezuela y quiero escucharle también además os habéis ya me lo imaginaba os habéis adelantado a una de las preguntas que os quería hacer si de verdad consideráis que vamos a aguantar con el gobierno en la región de Murcia hasta el 2023 o que habrá elecciones anticipadas y qué motivos puede haber para ello más allá de la presión que estamos conociendo y sabiendo de todo el mundo Nacho cuéntanos cómo ves tú todo este tema de verdad crees que aguantaremos que no habrá moción de censura yo respecto a la moción de censura yo creo que aquí uno de los principales problemas que ha habido ha sido el ansia de poder estoy de acuerdo con Manuel esto es un acto democrático y perfectamente legal pero el ansia de poder muchas veces lo ciega y yo creo que les ha podido más las ganas de pillar el sillón que fijarse que el propio enemigo lo tenía en casa y cuando yo te digo voy a ir contigo a muerte sabiendo que no voy a ir pues me da igual yo lo único que quiero ir es que tú me dices que vas a ir conmigo a muerte y luego viene pues la realidad y es que te la tenía guardada y te la devuelvo cuando llega el momento de hecho la que era posible presidenta de la comunidad autónoma ha pasado a ser una diputada rasa sin mayor sin mayor valor respecto a las elecciones antes del fin de año pues yo voy a hacer la misma o podemos tener la misma credibilidad que lo que se está rumoreando de uno de los motivos por el cual Pablo Iglesias se ha dimitido del gobierno y es que Europa no aprobaba no aprueba la ayuda a España mientras que estuviera Pablo Iglesias y mientras no haya unas elecciones o puedan controlar la forma en que se reparte ese dinero yo creo que no yo creo que no habrá elecciones la gente aguanta lo que sea está demostrado que 100.000 120.000 muertos no es suficiente para movilizar un pueblo y decir oiga son ustedes los responsables quiero una vacuna y la queremos ya aunque sea hablando de otra cosa que vendrá después pero por desgracia esa movilización de la gente que no ya por este hecho de una moción de censura sino por todo lo que llevamos viviendo desde hace un año para acá no se ha producido por desgracia no yo creo que ha habido motivos mucho más importantes para que esa movilización se hubiera producido y no se ha hecho con lo cual pocas probabilidades creo yo de que pueda haber elecciones ahora bien si es cierto y bajo mi punto de vista y mi criterio es que cuando se presenta una moción de censura y se gana es cuando corresponde hacer elecciones generales cuando corresponde hacer unas elecciones anticipadas perdón en el caso de que uno haya una moción de censura y no prospere no alugar esas elecciones puede formar gobierno con quien cree bueno pues queda claro que en opinión de además los cuatro coinciden de Paz Carrillo de Manolo Segura de Miguel Graulet y Nacho Cerezuela que lo de la moción de censura ha sido una chapuza básicamente hay ansia de poder hay conceptos clarísimos como que importamos poquito aquello del dicho pintas menos que la tomasa en los títeres hay que tener en cuenta también otra de las cuestiones que han resaltado nuestros cuatro invitados de hoy y es que el laboratorio el banco de pruebas ha puesto de manifiesto también el desconocimiento de algunos de nuestros políticos a propósito de cuáles eran los elementos que tenían a favor a la hora de presentar esa moción de censura y al final el resultado ha sido una vergüenza nacional que queda para nosotros queda para los murcianos que lo vamos a vivir aquí que ya lo hemos vivido aquí que lo hemos sufrido aquí y que de algún modo ahora tenemos un panorama por delante relativamente incierto yo quiero pensar que tanto el presidente de la región el señor Fernando López Miras como su equipo formado ahora por un espectro de gente muy diversa tienen claro cómo deben de trabajar y sostenerse para hacer crecer a la región y llevarla al lugar donde debe y merece estar lo que espero también de parte de la oposición es que sean capaces de hacer eso y hacer una posición responsable coherente y constructiva que de verdad nos ayude a todos no sé si lo espero pero al menos es lo que deseo y si os parece vamos a hablar de otro tema que también precisamente no viene exento de polémica y es el tema de las vacunas de la vacunación en general lo primero que quiero preguntaros a los cinco Paz empezamos contigo si te parece es tú si te lo pregunto directamente no, no pregunta no hay ningún problema vale como si fueras te lo pregunto como si fueras Paz Carrillo Paz Carrillo persona y periodista no como consejera de educación te lo voy a preguntar tú te vacunarías cuando te toque te vas a vacunar sí o no te vas a vacunar o si quieres también otra respuesta no tiene por qué ser sí o no ya mismo o sea sí sí y rotundamente sí y en cuanto me llamen incluida la de AstraZeneca me has ahorrado la segunda pregunta me has ahorrado la segunda pregunta me da mira me da igual yo sinceramente tengo dos hermanos que ya están vacunados porque pertenecen a los fuerzas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y a ellos ya les ha tocado uno se ha vacunado con la de Pfizer el otro con la de AstraZeneca están perfectamente perfectamente los dos desarrollando su actividad tengo familia docente tengo amigos es decir conozco afortunadamente estoy en el punto en el que conozco más gente que ha recibido la vacuna que que haya tenido el virus y a mí eso me reconforta y me ayuda a pensar que estamos más cerca de salir de esto vale pero yo me vacuno sí o sí vale te iba a preguntar si tenías miedo o estabas o estabas con confianza con seguridad pero nada no dejas dudas en absoluto en absoluto estoy totalmente convencida de que las vacunas son la mejor manera que tenemos de salir de esto y de luchar contra este virus y yo creo que el hecho de ponerse la vacuna en mi modesta opinión es un acto que uno no hace solamente para sí mismo sino también para los demás me parece que una persona que no se vacuna no es es una decisión que no solamente le afecta a él sino al resto de las personas que le rodean y me parece muy injusta santa palabra modesta opinión no no en tu opinión y por supuestísimo más que respetable quiero hacer una ronda muy rápida de preguntas a todos Manolo miedo ante la vacuna o seguridad absoluta y total bueno yo tengo la inmensa suerte de que tengo anticuerpos con lo cual me tendré que vacunar si me tengo que vacunar me vacunaré no tengo ningún problema y yo haré como José Coronado porque aunque yo a lo largo de mi vida he ligado bastante menos que José Coronado perdona perdona sí que coincido con él en lo que dijo el otro día perdona tú y el 90% de los varones de este país Manolo por eso digo ligar más que Coronado seguramente es imposible claro sí yo si tengo que vacunarme que supongo que tendré que vacunarme cuando me llegue el turno me vacunaré y no tengo ningún problema porque además creo que en el tema sobre todo de AstraZeneca ha habido pues una gran confusión y una gran desinformación es decir se ha estado vendiendo la historia de que es una vacuna poco menos que letal vamos a ver si es que si ves el porcentaje de gente que ha tenido reacciones y que ha tenido problemas al ponerse esa vacuna es que es un porcentaje absolutamente ridículo sí que hay casos pero bueno también hay gente que cuando se vacuna de la gripe tiene reacción y tiene problemas y le da fiebre etcétera etcétera quiero decir creo que ahí se nos ha ido un poco la mano y hago un entorno en el mea culpa como medio de comunicación de que los medios de comunicación muchas veces exageramos y no informamos con la debida puntualidad y exactitud que deberíamos hacerlo yo creo que en el tema este en concreto los medios de comunicación han jugado un papel fundamental pero en plan negativo por la desinformación estoy de acuerdo contigo totalmente ¿verdad? por la desinformación o la mala información por las dos cosas claro evidentemente sí, sí Miguel vacuna sí vacuna no Miguel Grable vacuna siempre vacuna siempre es la única fórmula de parar eso y voy a deciros unos datos es más fácil que te toque la lotería nacional hay más probabilidad que te toque la lotería nacional el premio gordo todos los años consecutivos durante 10 años vamos a poner ¿vale? que te dé un trombo con la vacuna de la vacuna es así es decir solo ha habido 18 casos en 18 millones de vacunas es decir por cada millón de vacunas que pone AstraZeneca se ahorran unas 800 muertes y se ahorran unos 5000 ingresos en la en la en la UCI bueno en los hospitales no en las UCI en los hospitales ¿no creéis que se merece la pena esa probabilidad? es decir tú compras la lotería navidad todos compras ¿verdad? y todos soñamos que no vamos a hacer más minerales todos es más fácil que te toque 10 años consecutivamente la lotería de la navidad del gordo que te dé un trombo con la paciente así que cuando pueda me vacunaré mi hermano se ha vacunado mi madre ya está vacunada y yo lo que quiero ya es un día poder coger a mi hermano que somos de diferentes regiones sentarnos en una mesa todos con mi madre y poderle darle un abrazo porque tengo unas ganas de darle un abrazo a mi madre que todavía no lo podéis ni imaginar porque la mujer tenía su riesgo tenía su historias necesito abrazar a mi madre y gracias a Dios cuando vuelva ya le podré abrazar y eso es gracias a la vacuna eso es gracias a la vacuna ojo gracias Miguel ese abrazo sentido hacelo llegar hacelo llegar de parte de todos cuando tengas la ocasión de dárselo porque tienes la verdad que tienes ese enorme privilegio es una fortuna poder disfrutar de tu madre exactamente Nacho miedo o desconfianza ante la vacuna de AstraZeneca o de Pfizer da igual miedo y desconfianza me dan los políticos quiero decir que si me lo pidiera un político te diría no pero como es una cuestión médica y de científicos digo sí sin duda vamos es más si alguien no va a ponérsela que me avise que me la pongo yo que sea de AstraZeneca de Pfizer de Johnson mira hasta el final la broma de Deli Plus me da igual pero creo que como bien decía Paz esto es un favor que nos hacemos a nosotros y a la comunidad y quien no se la ponga bueno pues ahora entraremos en el debate pero sí rotundamente sí por supuesto que sí y si alguien alguna vez se toma un medicamento o está con una medicación que se lea el prospecto y los efectos secundarios y si utiliza el mismo criterio no tomará nunca ningún medicamento y lo digo como persona de grupo de riesgo mi respuesta es absolutamente sí os voy a poner un ejemplo el otro día salió que Castilla y León dijo que paralizaba las vacunaciones a los menores de 55 años pero tenía un porqué porque decía no ha habido ningún caso de trombo en ninguna persona de mayor de 60 años que se ha puesto la de AstraZeneca y decía por desgracia quiénes son los que más se están muriendo la gente de mayor de 60 años y dice pues yo voy a dedicar ahora mismo todo lo que tengo a vacunar a la gente de más de 60 años porque mientras que viene en la agencia española del medicamento Europa y tal lo que tengo claro es que si vacuno a los mayores de 60 años los inmunizo vacío los hospitales y evito un muertes en una población es que además eso es lo que dijo no que paralizaba pues la primera frase y ahí te di la razón Manolo Castilla y León paraliza es que además Miguel perdona esto no debe ser una decisión política esto tiene que ser una decisión médica exclusivamente es que el gobierno decía que lo iba a paralizar y no sé el Consejo de Médicos no sé quién ha dicho que ha dicho que no que no que no se puede paralizar pero porque al final esto las conclusiones que nos saca es que la vacuna de AstraZeneca pues empezamos con intereses seguramente comerciales que yo creo que es por donde va el fondo de toda esta cuestión de generar esa inseguridad con esta vacuna pues si de 18 millones hay 18 casos es que ni siquiera aparecería en un prospecto ni siquiera con esa proporción aparece entonces los científicos los médicos que dicen que nos vacunemos yo entiendo que es que no ha lugar luego bueno puede haber objetores que digan que ellos no confían en eso bien pues si quieres aislarte en la sociedad aíslate pero aíslate tú con tus riesgos no nos pongas en peligro a los demás aprovecho para saludar a aquellos que nos están siguiendo en esta emisión especial de hoy en Facebook en Facebook Live con este programa que estamos realizando para saludar insisto a los que nos están siguiendo y entre ellos se encuentra el líder de los socialistas el portavoz en este caso perdón el secretario general de los socialistas de la región de Murcia Diego Conesa al igual que al resto de las personas que nos siguen aprovechamos para mandarle un cordial saludo nos encantaría poder preguntarle en directo al señor Conesa en este estudio si quiere acompañarnos aquí o bien a través de las pantallas como está sucediendo hoy con vosotros a propósito de este y de otros temas en otro momento es una invitación informal que curso aunque me consta que hay que seguir digamos los cauces habituales que por cierto en muchas ocasiones verdad Paz y Manolo si nos los ahorráramos los periodistas tendríamos una yo creo que una franca ventaja competitiva con respecto a realizar nuestro trabajo en mejores o peores condiciones porque a veces tener que seguir tanta formalidad tanto cauce tanta burocracia verdad Paz Manolo es como palos a la rueda bueno yo no sé qué mejor Manolo al respecto yo tienen toda mi mejor consideración los compañeros que se dedican a la comunicación en organizaciones empresas y partidos políticos si lo que digo no es por ellos es verdad que yo creo que en muchas ocasiones hay una lucha entre lo que quieren los compañeros por echar una mano a los medios de comunicación los intereses del partido el momento en el que se dicen las cosas qué se puede decir o qué no se puede decir y sobre todo evitar una situación o una pregunta comprometida a mí personalmente me parece que se ponen muchos más palos en las ruedas no solamente a los medios de comunicación sino al ciudadano en general que debe conocer y saber y estar informado que esa es nuestra labor el hecho de que en una rueda de prensa no se admitan preguntas y en el que distorsionemos el lenguaje y a una comparecencia sin preguntas le llamemos rueda de prensa es decir a mí me parece mucho peor cuando nuestros políticos del partido que sean organizan eventos y hacen actos y no permiten las preguntas de los medios de comunicación porque si estamos ahí precisamente es para preguntar lo que creemos que a la gente le puede interesar entonces eso me parece muchísimo peor sí sí no convengo 100% contigo paz es verdad y está muy bien hecho el matiz por tu parte desde luego mi reflexión no iba en absoluto por los compañeros que hacen un trabajo pero sí ese es el canal cuando todos queremos hablar con el político que toque o con el interés que tengamos pero es que los palos en la rueda no los ponen ellos ellos se limitan a ejecutar las órdenes que le dan sus jefes que son los que ponen los palos en la rueda que son los políticos que son los que están por encima de ellos y son los que les dicen pues lo voy a dejar ahí hazlo de esta manera o hazlo de la otra bien insisto esa invitación queda cursada para el señor con esa está invitado a este estudio a charlar con quien les habla cuando le apetezca claro si hablamos de la vacuna y estamos ya un poco terminando este primer espacio de hoy compañeros si hablamos de la vacuna tenemos que hablar de las declaraciones tan polémicas que ha realizado la consejera la nueva consejera de educación Mabel Campuzano sobre la misma sobre no vacunarse en su caso porque ella dice que no que no se vacuna ha explicado que tiene sus reticencias y tiene sus miedos que os parece que es cuál es la parte que os parece peor Manolo a propósito de estas declaraciones si hay una en concreto o si por el contrario es todo dentro de un contexto general lo que no te convence a mí me parece un despropósito incluir a a esta señora en el gobierno regional o sea lo digo así de así de claro yo pensaba que la negociación en su momento para salvar la moción de censura por parte del partido popular iba a ir por otros derroteros es decir se empezó a rumorear que iban a darles un cargo en el consejo de gobierno que iban a darles un puesto y bueno había gente yo mismo no acababa de creérmelo bueno serán rumores esto no llegará a buen puerto y tal pero recuerdo que en una de las conexiones para entrar en el telediario yo estaba ya preparado además creo que aquel día pues si no abrimos el telediario casi pues vino una compañera de televisión y me dijo Manolo me aseguran esto va a entrar en el gobierno regional esta mujer en la consejería de educación y cultura y yo le dije pero tenemos pruebas de sí 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 hay un documento hay un preacuerdo y tal bueno y yo y yo me lancé a la piscina y lo dije y lo dije y luego y luego pensé caramba y sí y al final bueno pues ha sido que sí quiero decir ha sido que sí entonces en el tema de las vacunas como en el tema del pin parental como en tantas otras cuestiones que van a venir a continuación con con esta gente pues va a haber va a haber polémica evidentemente porque porque vamos a ver cómo 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 se va a conseguir en ese gobierno casar estas cosas aunque claro los políticos tienen esa extraña habilidad de de engañarnos permanentemente y de engañarse ellos y de engañarse entre ellos y esto Miguel que ha vivido muy de cerca esa vida ahí en el congreso de los diputados pues sabe de lo que estoy hablando es decir eso de tú me das yo te doy mañana te ofrezco en fin estos cambalaches que a veces se organizan y en el tema concreto de las vacunas de esta señora pues hombre me parece que es una irresponsabilidad es decir yo anoche vi la entrevista con Miguel Bosé Miguel Bosé es un artista tiene su predicamento tiene su parroquia pero no deja de ser un artista que tendrá su influencia posiblemente porque tiene mucha gente que lo admira que lo sigue y que lo idolatra incluso pero no es un responsable político esta señora así lo es y es miembro de un gobierno de un gobierno de una comunidad autónoma entonces no se pueden decir esas cosas con esa alegría y con esa pachorra hablando así como se habla aquí de un paladino porque y además con sonrisitas y tal porque esto no es serio esto no es serio entonces yo en fin espero que de alguna forma esta señora a lo largo del mandato si es que al final va a estar estos dos años si no se interrumpe de alguna manera pues hombre de alguna manera se la reconduzca y todas estas matizaciones y todas estas puntualizaciones las vaya en fin como digo reconduciendo y vaya entrando en otra senda que a mí me parece difícil porque son gente que tiene una ideología y tiene un concepto y tiene un un pensamiento muy determinado y realmente sacarlo de ahí va a ser complicado pero insisto me parece irresponsable hacer unas declaraciones del calado de las que hizo sobre el tema de las vacunas yo en este sentido si me permites José Augusto lo que esta señora entender ella como Mabel Campuzano es muy libre de vacunarse o no porque la vacuna en este país no es obligatoria y cada uno es muy libre de ponérsela o no ponérsela pero esta señora cera de educación y cultura del gobierno de la región de Murcia tiene que ponerse la vacuna no puede decir semejante barbaridad en un gobierno como el suyo al que ella pertenece que promueve que promueve la vacunación que defiende la vacunación y que está exigiendo día sí día también la llegada de más vacunas por parte del ministerio para que se vacune en la región de Murcia entonces yo creo que esta señora ha confundido mucho lo que es su opinión personal y lo que ella opina a lo que es ser miembro de un gobierno sí bueno nada es indudable que el comentario que diría un cursí ha levantado ampollas Garulet Miguel y Nacho tenéis la misma visión os pregunto pensáis que si en lugar de haber sido entrevistada a los tres días de ser elegida designada consejera de educación Mabel Campuzano hubiera hablado a los tres meses hubiera cometido el mismo error quiero decir ¿ha pecado de novata de pagar el plato o los platos rotos en este caso de todo lo que ha sucedido previamente y no estaba aclimatada al cargo ¿creéis que le hubiera sucedido igual? yo lo como a él y tiene su pronto y yo creo que el pronto está muy bien y la forma de pensar de uno está muy bien y yo creo que eso le ha venido bien y le da el rédito cuando ha sido oposición o cuando ha ido a hacer un mitin ¿no? eso son los mitineros son los discursos mitineros son muy son muy graciosos la verdad yo odiaba a los mitineros porque porque yo intentaba explicar lo que yo quería yo no intentaba pero cuando ya eres parte integrante del equipo gestor de una comunidad autónoma que tiene un presupuesto de 4.700 millones tienes que ser consecuente y tienes que ser prudente en cualquiera de tus comunicaciones por eso sí que yo ahí veo que hace falta que un compañero vuestro la estuviera guiando y diciendo lo que puede y lo que no debe y en el tono incluso con que se diga porque no me vale que en un tono jocoso o en un comentario gracioso puedes decirlo pero puedes hacer mucho daño a muchas juntas y dices no es que estamos en un tono coloquial no para ti no hay tonos coloquial tú eres representante eres gestora de un gobierno parte de un gobierno que gestiona 4.700 millones de todos los habitantes de la región y tú como tal tienes que ser consecuente y responsable porque lo que has hecho no es como lo que me dice Emanuel es una irresponsabilidad de tamaño supino porque tú no debes de decir esa declaración en tu interior en tu casa privadamente digas lo que digas no te quiere vacunar tú serás una insolidaria y no harás bien tu trabajo pero de cara al público en una comunicación pública y oficial tú no puedes decir eso aunque lo piense porque si no serás una irresponsabilidad y así demuestras que tú no estás para llevar o funcionar y optar a ese puesto eso es lo que yo pienso es decir aquí nosotros tenemos que tener claro una cosa yo creo que el respeto es la base de toda la el tratamiento humano la gente tiene que tratarse con respeto y lo que ha dicho esta señora es una falta de respeto hay mucha gente que se trata con Manolo y con Paz Nacho ¿estás de acuerdo con Miguel con Manolo y con Paz? Sí con independencia de la ideología política lo que pasa es que yo creo que bueno hay veces que los políticos se pasan de frenada como que me vacuno antes de que me toque y otros que dicen que no me vacuno aunque me toque y dices joder qué contradicción al final y si no me equivoco los diputados en la asamblea ya están vacunados creo que se vacunaron o al menos la información lanzó esa la opinión lanzó esa información que ya se habían vacunado seguramente ella no se vacunó en aquel momento pero desde luego con independencia vuelvo a decir del partido político que sea me parece una irresponsabilidad que como bien dice que formes parte de un gobierno que seas el representante de unos votos de X población y que digas que no te vacunas es decir es que vas en contra de lo que de lo que los científicos vuelvo a decir están diciendo que hay que hacer yo creo que en esos casos en los que una persona que es representante político y va en contra de los consejos que la misma sanidad pública está lanzando pues lo más sencillo es que coja y se vaya yo creo que es lo que debería hacer una persona que no asume esa responsabilidad creo que debe irse no a un arriesgo de que me deis una colleja perdón un segundo han muerto 1.600% nada más que por respeto a esas personas que han muerto y a sus familiares esta mujer no tenía que haber dicho una falta de respeto bueno pero Miguel si fuera ese mismo criterio ninguno del gobierno nacional ni de las comunidades autónomas estaría en sus puestos claro porque creo que en general toda la clase política ha faltado el respeto a todos los españoles totalmente de acuerdo contigo sí de hecho no solo ella todos de hecho totalmente de acuerdo contigo todos dejaros que este era un tema en el que uno presuponía que la clase política iba a estar a la altura porque estamos hablando no de politiqueo estamos hablando de salvar vidas salvar vidas hemos visto como han trabajado los sanitarios en los hospitales sobre todo en la primera ola aquello era era brutal a mí me hablaban de cenas dantescas en los hospitales unas situaciones tremendas sobre todo en la comunidad de Madrid por ejemplo en aquella fecha estuve a la desgracia de perder a una tía y bueno uno esperaba de los políticos una reacción en el sentido de decir bueno vamos a olvidarnos de las bandas y vamos a ir a lo concreto y a levantar al país y a saltar esta situación y a solventarla y nos hemos encontrado a una clase política que ha hecho politiquilla de la pandemia y esto me parece muy grave pero todos empezando por el gobierno central siguiendo por la oposición siguiendo por los gobiernos autonómicos que aquí cada uno ha ido a ver qué podían obtener qué rédito electoral podían obtener de esta historia y eso realmente es muy lamentable muy lamentable en un país donde tenemos ya una cantidad de muertos elevadísima y donde bueno pues no estamos libres de tener una cuarta oleada está ya está llegando estamos a 199 yo compañeros finalizando ya quiero hacer dos reflexiones bueno voy a hacer una reflexión yo también sobre las declaraciones de la consejera de educación Mabel Campuzano y luego os voy a pedir una reflexión muy breve a cada uno sobre los principales protagonistas de esta moción de censura abrimos y cerramos si os parece el programa de hoy con lo mismo que serán os lo adelanto ya quiero que me deis una opinión sobre la gestión que han realizado Fernando López Miras Ana Martínez Vidal y Diego Conesa que en definitiva como digo han sido los tres actores principales luego ha habido bueno pues referentes secundarios que han tomado un papel protagonista también notable respecto a la cuestión de Mabel Campuzano tengo que decir lo primero que es una salida de pata de banco como pocas se han visto en la política regional últimamente y eso que hay antecedentes tremendos por el trato que yo personalmente he podido tener con ella en contadas ocasiones me parece una mujer de esto que diríamos en política peleona creo que tiene carácter y que va a dejar seguro muchos más titulares yo insisto en que el error es garrafal que hay una falta de respeto y coincido 100% en todo lo que habéis dicho los cuatro sobre sus declaraciones le ha venido grande el cargo en su primera intervención creo en un medio público en este caso como era Onda Regional y al mismo tiempo me planteo hasta qué punto viendo como observamos cada día el panorama político nacional regional y local la cantidad de pifias y no estoy intentando comparar para hacer la suya menor para nada pero si vemos constantemente desde hace años por cierto con algunos como el error es el paradigma de sus intervenciones por qué no plantearnos honestamente lo digo por qué no plantearnos una reflexión de oportunidad para quien ha entrado metiendo la pata la merece no me considero capacitado para juzgar si es así o no pero me planteo solamente si quizá esa oportunidad puede servir no sólo para enmendar ese camino sino para trazar uno nuevo en el que la confianza nos permita creer que incluso en manos de alguien que presumiblemente puede ser tan beligerante una consejería de educación tiene un futuro incluso me atrevería a decir que bueno en esta región ojalá fuera así y si esa ocasión se diera en este momento con Mabel Campuzano y el paso del tiempo nos da una perspectiva mayor para poder emitir un juicio de valor sobre su gestión nos permitiría al mismo tiempo a todos quizá no sé si ser más compasivos pero sí al menos tener la mente abierta que cualquiera en un momento determinado es profundamente capaz de equivocarse y coincido insisto en todo lo dicho su responsabilidad no sólo es vacunarse sino si no estás dispuesta a hacerlo no decir nada ni media palabra ella quiso dijo ser sincera y honesta consigo misma quizá a veces la política exija una prudencia que se esconde tras una especie de cinismo político que no debería gustarnos a ninguno y eso es posible que le haya perdido a Mabel Campuzano ojalá que reflexione cambie y nos deje muchos más titulares pero que guarden coherencia sentido común y sensibilidad hacia los demás cierro y os pregunto paz muy rápido por favor que además sé que vas ya con prisa te agradezco enormemente que estés esta tarde aquí con nosotros todo este rato ¿qué te ha parecido la actuación la intervención de por este orden Fernando López Mira Ana Martínez Vidal Diego Conesa pero cuando te refieres a esa actuación has comentado antes actores principales yo creo que básicamente los tres han ido a remolque de lo que les han ido dictando en sus partidos a nivel internacional totalmente totalmente paz básicamente teniendo en cuenta que ellos han sido esos actores secundarios a los que les han dado ya un papel definido y ellos pues tuvieron que defender el papel que previamente se les había se les había dado claro hay un papel hay un papel desde luego protagonista que no he mencionado y quería decirlo al final que es el de Teodoro García Egea también en este caso por el Partido Popular y hay otros papeles también lógicamente en Ciudadanos el propio desarrollado por Inés Arrimadas en fin Iván Cuadrado hay una serie de personas que de alguna manera han estado ahí y que bueno pues han generado y propiciado una situación anómala y sorprendente para todos pero vamos era poner el foco sobre esos tres en particular si había habido algo de ellos que te hubiera llamado especialmente la atención durante este proceso de la moción de censura a mí me llamó mucho la atención en el debate de la moción de censura el nivel de las intervenciones el ruido las faltas de respeto el bajo nivel parlamentario que se pudo vivir esos días eso sí que me llamó muchísimo la atención no solamente por parte de las personas que tú has nombrado en general ese nivel que deja mucho que desear de lo que tiene que ser el buen parlamentarismo además Miguel está aquí él lo sabrá mejor que nadie que ha estado en el Congreso de los Diputados un parlamentario debe tener ante todo ese respeto hacia contraria debe saber articular su discurso sin el insulto sin el ruido y sin el ataque continuo y constante y yo creo que esos días lo que vimos fue mucha echamos mucho de menos un buen nivel parlamentario pero bueno yo creo que esa es la tónica habitual de los que echamos en falta que haya un digamos un mayor nivel político en nuestros representantes sea cual sea el partido o la ideología en nuestra región sin duda alguna gracias Paz Manolo hay algo que a ti te haya hecho especial ruido en todo este proceso de la moción de censura con respecto a las personas que he mencionado bueno yo con Fernando López Miras tengo buena relación sé que él me tiene afecto yo también a él Fernando López Miras vio peligrar su sillón y lo que hizo fue llamar a su primo de zumosol a Teodoro García Egea bueno pues hasta cierto punto pues resulta lógico luego ya Teodoro maniobró como maniobró hizo lo que hizo y consiguió lo que consiguió Ana Martínez Vidal me dijo unos días antes de la presentación de la moción de censura que yo le daba mucha caña en mis artículos posiblemente sea verdad y el problema que ha tenido Ana yo creo que ha sido falta de pericia en todo este proceso y en cuanto a Diego Conesa por el que también tengo con el que también tengo una buena relación y al que sabe que aprecio y más si nos está siguiendo pues diré que no me cabe la menor duda de que hubiera sido un buen presidente de la comunidad autónoma pero tengo la sensación de que cada día que pasa dilapida un poco más su victoria electoral de 2019 impecable Miguel tú te preguntarías si has estado muy al tanto de todo lo sucedido en ese recorrido desde que se presenta la moción de censura en la asamblea hasta que concluye con la votación los días 17 y 18 de marzo pero si lo has hecho no sé si me lo ibas a contar o no así que te pregunto en este caso lo mismo que a los compañeros yo creo que lo ha dicho el nivel de los parlamentarios que tienen la asamblea en la opción de Murcia es muy bajo muy bajo hay alguno que otro no quiero generalizar seguramente hay algún que otro parlamentarista que tiene un nivel suficiente para poder haber trasladado su opinión o su forma de entender la cosa sin faltar al respecto cuando una persona falta al respecto a otra en ese momento deja de tenerlo es decir no se lo puede estar insultando porque el castellano es muy rico y se puede utilizar las mismas palabras sin insultar y eso es lo que yo creo que está faceando pero oye el nivel no te estoy diciendo que el nivel que tiene el Congreso de la Reyes también ha caído exponencialmente eso me lo dijeron hasta los mujeres el otro día mientras desde que se han ido ustedes esto es una debacle entonces lo primero es Fernando como bien dice Manolo es amigo es una persona que nos apreciamos mutuamente yo creo que Fernando no ha sabido gestionar lo que era el gobierno de coalición no lo ha sabido hacer yo creo que se equivocó mucho a otra persona le pierde la ambición le pierde la ambición una ambición desmedida que hace que no no que sea falta de pericia sino que cuando uno está con la ambición por encima de niveles normales pierde la capacidad de pensar y es lo que le pasó a la Martín de Vidal su ambición le daba igual dejó muchos cadáveres en el camino muchos cadáveres en el camino eso no tendrían que darse cuenta y luego yo creo que a Diego que también le aprecio le han podido las presas le han podido las presas yo creo que él tuvo la sensación de que iba a ser presidente y cada día que pasa ve que esa posibilidad se pierde y eso también va en contra de una gestión lúcida de las cosas hay que pensar por lo tanto el nivel es bajo y aquí lo que no se ha tenido en cuenta son los sentimientos en una negociación ante un dato le tienes que presentar al tu oponente un dato ante una objeción un buen argumentario pero contra un sentimiento no hay negociación posible y nunca se pensó en el sentimiento de los otros compañeros del grupo parlamentario que habían sido vejados en su momento o humillados o difamados por parte de la coordinadora territorial claro cuando se lo pusieron a huevo perdona por la expresión cuando se pusieron a tiro terminaron el juego gracias Miguel era absolutamente lógica visto ya con perspectiva la decisión de esos diputados que han dado al traste con la moción de censura presentada por PSOE y por Ciudadanos que no olvidemos era el socio de gobierno del PP la verdad que es por encima de lo kafkiano Nacho Cerezuela cuéntanos tu opinión y cerramos este encuentro que hemos mantenido hoy a través de internet en esta modalidad que para nosotros supone una novedad una más en nuestro devenir como medio de comunicación muy rápido yo lo voy a hacer desde un punto de vista práctico no político la valoración voy a darlo por valoración no no quiere decir que sea político sino al final de resultados López Miras para mí ha sacado un 10 sigue estando donde quería sigue teniendo lo que tiene y le ha quitado seguramente problemas los compañeros de viaje con los que iba digo con eso un 0 no ha conseguido nada nada absolutamente nada y Ana Martínez Vidal si puede ponerse en negativo yo creo que ha tenido un menos 5 porque seguramente es el principio de la desaparición de ciudadanos en Murcia en la región de Murcia eso junto con la actitud de lo que ocurre en el ayuntamiento creo que son los dos momentos en los que ciudadanos creo sinceramente que van a perder la representación en Murcia gracias Nacho no se me ha olvidado lo que ha ocurrido en la glorieta el cambio de cromos finalmente tuvo lugar solamente en ese espacio político y José Ballista dejó la alcaldía en manos de José Antonio Serrano y Mario Gómez es la primera vez en la ciudad de Murcia que tenemos una dupla como alcalde si queréis aparte de que otro día lo analicemos con más detalle pero que os parece que tengamos dos alcaldes para una sola silla paz bueno dos alcaldes no sé yo en eso bueno yo siempre he sido la opinión creo que lo dije una vez en un debate estando con con vosotros que que bueno Mario Gómez siempre había querido ser alcalde alcalde de Murcia y mucho mucho de la actuación que le ha tenido mientras ha estado gobernando con el Partido Popular ha sido eso tener más más peso más posición y sobre todo más mando en la lorieta ¿cómo será el gobierno ahora con el Partido Socialista? la verdad es que no lo sé a mí personalmente José Antonio Serrano me parece un hombre cabal una buena persona que yo creo que puede que puede hacerlo bien el problema será si le dejan si le dejan los socios de gobierno sobre todo sobre todo los socios de gobierno Mario Gómez yo creo que ha demostrado que es un socio de gobierno complicado complicado y con el que es difícil entenderse bastante complicado sin duda Manolo muy rápido tú crees que hay dupla en el ataque de la glorieta si lo trasladamos a términos futbolísticos o solo hay un alcalde a ver igual es que estoy confundido no a mí me ha dado la sensación desde el primer momento que es como tú dices una dupla y que bueno José Antonio Serrano quiere cenificar en todo momento que el vicealcalde tiene un nivel mucho más elevado que lo tenía con Ballesta y lo coloca a su lado y le deja tocar la vara de mando cuando toma posesión etcétera de todas formas a mí esto me parece un matrimonio de conveniencia como aquella película de Gerard Depardieu y al final los matrimonios de conveniencia no suelen acabar bien no sé lo que va a ocurrir en el Ayuntamiento de Murcia no sé si van a agotar la legislatura me imagino que sí porque bueno intentarán aguantar de una forma o de otra y todo la clave va a estar un poco también en lo que en ese anuncio que han hecho de que van a sacar los trapos sucios del anterior equipo y tal en fin a ver si eso es verdad si sale algo o si realmente eran fuegos de artificio porque me parece que la UDEF tiene ahí una documentación que le envió Mario Gómez que deben estar examinándola porque no sé cuántas gigas tenía eso una cosa impresionante vamos eso vamos ni los papeles del Pentágono no sé lo que va a pasar al final tengo la sensación de que en fin como matrimonio de conveniencia que digo que me parece que ha sido no sé qué futuro va a tener sinceramente como mínimo de incertidumbre desde luego y extraño y muy rápido Miguel y Nacho Cerezuela Miguel dupla también atacante en el ayuntamiento o manda más Mario Gómez que José Antonio Serrano vamos a ver yo creo que aquí ha habido otra falta de mal de jefe de equipo yo creo que José Vallesta no ha sabido gestionar no ha sabido gestionar ha sabido entender los dos intereses y hacer y ha habido otra vez otro tema personal es decir aquí había un tema puramente personal los ciudadanos de la ciudad de Murcia o los de la región de Murcia no tenían nada que ver que esto era un tema ya era un tema personal que iba a llegar la dupla pues ahí dupla yo creo que entre Serrano y Mario Gómez creo que hay dupla y hace más de dos vamos a verlo gracias Miguel Nacho súper rápido por favor en el ayuntamiento que panorama veis lumbras si yo siempre en política lo que mal empieza normalmente mal acaba y nos estamos olvidando también del papel que tiene Podemos aquí que es un voto que lo dijo que no sería gratis dos años es mucho tiempo no lo veo yo con mucho recorrido lo veremos todo lo analizaremos aquí no hay de ser anticipados aquí tienen que terminar aquí en el ayuntamiento termina los cuatro años si el problema es a ver cómo terminan si terminar terminan a ver cómo tienes que pensar Nacho el problema es que cuándo son un equipo ojo Miguel tienen que terminar Miguel Paz Manolo Nacho tienen que terminar siempre y cuando no pase nada muy extremático y el propio PSOE diga elecciones anticipadas que también pueden hacerlo no el ayuntamiento no se puede no el ayuntamiento no se puede es viable solo puede terminar si es intervenido por el gobierno por el Estado no des ideas Craulet no des ideas no ya no ya no hay riesgo José Augusto ya no hay ya no hay bueno ya sabemos entonces pues mira me he confundido yo tenía el pensamiento equivocado bueno lo que es cierto desde luego son dos cosas primero que lo lo hemos cogido los cinco con muchas ganas porque ya hemos aquí más de una hora y cuarto cascando y esto me encanta y lo segundo que sois maravillosos y os agradezco infinitamente de verdad de corazón que nos hayáis acompañado esta tarde que nos hayáis dedicado a vuestro tiempo vuestro conocimiento vuestra sabiduría y todo lo que nos aportáis cada vez que intervenís en la radio nos ayudáis a crecer nos ayudáis a ser un poquito grandes no digo más pero si un poquito grandes y el agradecimiento sincero de todo el equipo para vosotros os mando un abrazo enorme y besos y que os sigáis protegiendo mucho del COVID ojalá que pronto independientemente de que podamos conectar con alguien a través de cualquier señal online de vídeo y de audio os vea aquí en el estudio y os pueda tocar así con las manitas de verdad gracias a los cuatro por haber participado esta tarde con nosotros gracias a ti gracias a ti un placer un placer han sido Paz Carrillo directora de Popular Televisión Manolo Segura periodista de Televisión Española en Murcia Miguel Graulet ex diputado de Ciudadanos en Cortes y Nacho Cerezuela un experto en comunicación corporativa y marketing en las TIC quienes nos han dado hoy su visión de asuntos tan importantes como las mociones de censura al mismo tiempo que de esa polémica generada por la consejera de Educación sobre si es conveniente vacunarse o no ha sido un placer para mí acompañaros en esta tarde de lunes 12 de abril que queda una más para el recuerdo de esas aventuras periodísticas y comunicativas que desde que pusimos en marcha Radio Online de Murcia hemos ido sumando a nuestro bagaje profesional y personal una tarde como la de hoy recuerdo tiempos pretéritos en los que poner en marcha simplemente un programa de radio solo de radio por internet siempre por supuesto no en vano fuimos los primeros en Europa en emitir solo a través de la red ya costaba horrores era de una dificultad a veces casi pues con muy pocas las prohibidas de ser solucionadas pero todas esas dificultades quedaron atrás y fuimos creciendo y a día de hoy podemos presumir de unas magníficas instalaciones de unos equipos técnicos adaptados a las exigencias máximas de las tecnologías y ante todo de un equipo humano fabuloso hoy en el control han estado Juan Antonio Spín y nuestro querido Javi que nos acompañan desde el control de audio y vídeo de este estudio Plató de Rom y luego las cuatro personas que tienen un valor incalculable para nosotros y que hacen que hoy estemos presentes aquí para todos vosotros seguiremos emitiendo y comunicando a través de las redes sociales y por supuesto de nuestra página web la cual mañana como no somos supersticiosos martes 13 de abril se pondrá en marcha para seguir comunicando a través de ella como digo un placer haberos acompañado y muchísimas gracias por vuestra atención hasta la próxima Música Gracias por ver el video.